Miles de mexicanos se dieron cita en lugares tradicionales de Los Ángeles, California, para celebrar el triunfo de la selección mexicana ante el combinado de Corea del Sur en el Mundial de Fútbol de Rusia. En la Plaza México, en la localidad de Linwood, al sur de Los Ángeles, hay una réplica de menor tamaño del Ángel de la Independencia. Ahí más de 3.000 aficionados llegaron desde muy temprano para presenciar el partido transmitido en una pantalla gigante. Los Ángeles es la ciudad con el mayor número de mexicanos fuera de su país y también cuenta con una gran cantidad de ciudadanos coreanos, quienes se congregaron por miles en el área del barrio coreano, donde siguieron el partido en centros comerciales y restaurantes. Los aficionados mexicanos también se reunieron en bares deportivos, iglesias, clubes de fútbol y lugares improvisados para ver el partido de la selección en todo el sur de California. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.